La NASA ha enviado por primera vez un videomensaje de alta resolución desde la estación espacial a la Tierra mediante láser. El video ello, World, enviado gracias a la nueva tecnología llamada Optical Pilot for Láser Combscience, Opals, atravesó el espacio entre la E y la Tierra en 3,5 minutos. Es mucho más rápido comparado con los 10 minutos que se requieren para enviar mensajes por radio, señaló la agencia espacial estadounidense en un comunicado. Es como moverse de Dial-App, conexión por línea conmutada, ADSL, línea de abonado digital, comentó Bogdan Oida, ingeniero de Opals de la NASA. En este video se refleja el progreso de las comunicaciones, para enviar mensajes mediante láser es necesario orientar el láser con precisión alta, ya que la E se mueve constantemente con una velocidad de casi 8 km por segundo. La NASA compara la tarea con la necesidad de dirigir un punto láser hacia la punta de un cabello de una persona que está andando a unos 9 metros de distancia, y mantenerlo ahí mientras se camina. Vamos a seguir los experimentos con Opals en los próximos meses y esperamos que nuestro trabajo permita usar las comunicaciones ópticas por láser para las futuras visiones al espacio profundo.